Bienvenidos a Potencia Informativa, mi nombre es Janely González y de inmediato te voy a presentar las noticias más destacadas del sector eléctrico. Durante la visita de inspección de los servicios públicos que se ejecutan en el territorio nacional, autoridades del gobierno bolivariano anunciaron el fortalecimiento de los sistemas de energía eléctrica, agua y gas en el estado bolívar. Durante la jornada se realizó un recorrido de supervisión por la central hidroeléctrica Simón Bolívar para conocer las labores de mantenimiento que ejecuta la fuerza trabajadora. Un total de 75 nuevos megavatios serán incorporados al sistema eléctrico de la Guaira para fortalecer el servicio en la entidad costera. Además se desarrollan trabajos de adecuación en la planta termoeléctrica Picure, así como la reparación de la unidad número 8 del complejo generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas, conocida como planta TACOA. Durante la celebración del Día Mundial del Ahorro Energético y como parte de la campaña Activa la Conciencia con Energía y Eficiencia, fueron entregados un total de 900 bombillos de tecnología LED a los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular de Hábiti Vivienda en la ciudad capital. Como parte de las políticas del Plan de Atención Integral a los Trabajadores de CorpoElect, fueron entregadas nuevas unidades de transporte para el traslado de la fuerza laboral que hace vida en la planta de generación termo carabobo 2 y en la subestación eléctrica El Tablazo, ubicadas en Puerto Cabello y en la costa oriental del lago en el estado Zulia. Durante la Cuarta Asamblea General de la Alianza Internacional Solar, autoridades del sector eléctrico presentaron los nuevos proyectos de energías alternativas que se implementarán en el país, los cuales sumarán más de 1.300 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional. Con esta información hemos culminado nuestra potencia informativa de este fin de semana. Te esperamos en nuestro próximo resumen de noticias.